Hola chicas y bienvenidas de vuelta al canal, no se asusten, esto no es un cambio de look real, es simplemente una peluca y a muchas de ustedes se lo creyeron hace un par de semanas que se los mostré en Instagram, les puse como que esta foto y les había dicho que me había cambiado el color de cabello y me lo había cortado, a muchas les gustó, otras no tanto pero bueno, la verdad es que no era un cambio de look, es simplemente una peluca que me pareció divertido la conseguí en esta página que ven aquí en pantalla, si alguna de ustedes está interesada en adquirir alguna peluca para cambiar de look sin arriesgarse tanto, porque a veces eso de los cambios de look son como que uy, será que lo hago, será que no, imagínense, yo tengo dos años logrando ser la rubia que soy el día de hoy y no sé si sería capaz de colocarme un color de cabello así, díganme abajo en la cajita de comentarios que opinan si les gusta, si me prefieren rubia, porque me gustaría ver cuál es su opinión y ahora sí chicas, con este nuevo look pues las dejo con el tutorial el primer paso va a ser agregar un primer de sombras en todo nuestro párpado con una brochita bastante suave para que así quede una capa muy delgada esto lo tenemos que sellar con cualquier sombra color hueso o con un polvo compacto ahora sí, vamos a comenzar con los ojos y vamos a utilizar esta paletita de la marca Morphe y voy a comenzar con este tono marrón como color de transición y lo voy a colocar en todo lo que sería la cuenca del párpado vamos a intensificar un poquito el color un poquito más hacia adentro con una brocha más delgadita con este color vino bastante oscurito para que los dos tonos se mezclen entre ellos voy a tomar nuevamente la primera brocha con el primer color y lo voy a colocar justamente en donde se unen estos dos tonos este color crema bien clarito lo voy a colocar en la parte de arriba justamente donde termina la sombra oscura para así difuminar para darle un poquito de luz a este look vamos a colocar este color dorado súper lindo con una brocha húmeda y como ven estoy rodando la brochita dando toques no estoy atándolo en círculos porque esto va a hacer que se fije mucho más y con la primera brocha voy a difuminar los bordes de ese color ahora este es el toque de color que necesita el look y voy a tomar esta sombrita verde con una brochita plana y lo voy a colocar en todo mi párpado inferior y si quieres que el look se vea un poco más fuerte lo que vas a hacer es colocarlo también en la línea de agua interna del párpado inferior con ayuda de esta brochita plana voy a alargar esa línea del párpado inferior para hacer una especie de cat eye con la misma sombra que utilizamos las pestañas postizas saben que no pueden faltar al igual que un poco de máscara de pestañas para que así se confundan tus pestañas naturales con las artificiales vamos a colocar un poco de este bronzer en la parte de las mejillas es súper lindo, el color es bellísimo chicas, es de la marca Motives y voy a contornear un poco mi rostro al igual que mi nariz saben que es una de mis partes favoritas también muy suavemente, háganlo poco a poco para que las líneas no queden muy marcadas este es un truquito que me encanta chicas y es que voy a agarrar un polvo compacto y voy a pasarlo por los bordes de mi nariz ven justamente donde se termina la nariz y esto va a dar un efecto de que nuestra nariz es muchísimo más perfilada intentenlo que ya van a ver que les va a encantar vamos a agregar un poquito de dimensión al rostro con este bronzer o un polvito más oscuro siempre es de los tonos naranjas, me gusta muchísimo para que nos veamos un poco más bronceadas voy a utilizar el Mary Luminizer de The Balm que me encanta como iluminador en mi nariz y también en la parte más alta de mis pómulas con este look me parece que unos labios oscuros y metalizados iban perfectos, así que decidí colocar este tono además que siento que el piercing, más la peluca, me hace ver como rockera y bueno, estos labios iban ideal con el look y bueno chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy espero que les haya gustado muchísimo si fue así, recuerda dejarme un like aquí abajito donde ves la manito arriba para saber que te están gustando estos videítos también puedes activar las notificaciones para que así cada vez que monte un videíto nuevo pues simplemente te va a llegar un correo electrónico y ya vas a saber dándole click a la campanita que luce así si aún no te has suscrito al canal por favor, por favor, darle click al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti por hoy me despido mandándoles un beso gigantesco y nos vemos en el próximo videíto Bye ¡Gracias! ¡Gracias!